Gracias a todos, esto es un esfuerzo común que yo creo que es importante de cara a que el ciudadano que venga de cualquier punto del mundo pueda tener la oscuridad de visitar seguramente lo más granado de nuestro patrimonio en nuestra ciudad. ¿Qué queríamos hacer con esto? Pues provocar primero una nueva tendencia, una nueva fórmula turística que funciona muy bien en otras ciudades y que nosotros no teníamos. Segundo, lógicamente, provocar que la estancia en Ávila sea superior, sea mayor. Es decir, si tenemos la oportunidad de enganchar a un ciudadano a través de esa tarjeta única a que tenga que visitar todos estos sitios, acompañados lógicamente. Aquí está también con FAE, que nos acompaña, hosteleros, que de alguna manera también son un complemento perfecto a todo esto. Pues evidentemente estaremos haciendo que esos turistas, en lugar de venir, mirarnos y marcharse, vengan, se queden con nosotros a dormir, se queden con nosotros a comer y al menos al día siguiente se puedan marchar. La tarjeta tiene una duración de 48 horas, por eso les obligamos a estar en los días. Y tiene diferentes precios si lo usan a nivel individual o a nivel familiar. Con lo cual creo que está muy bien pensada. Aquí yo lo único que quiero con ustedes es hacerles un agradecimiento especial por el esfuerzo que cada uno ha tenido que hacer. Todos. Siempre que se hace un convenio de esto, pues lógicamente cada parte tiene que exceder un poquito en beneficio de los demás o en beneficio del común, que definitiva es de lo que se trata. Pero creo que el resultado es bueno, el resultado es el que buscábamos. Toda la paracernalia que se ha puesto en marcha de proyectos yo creo que es atractivo y creo que puede entrar muy bien al ciudadano, al turista. Y por tanto creo que estamos en el camino correcto, creo que va a ser un acierto. Yo le auguro una vida larga y una vida feliz.